Juan Casafus, integrante de la compañía teatral Aprender a Volar, se encuentra hoy aquí en Ramírez ofreciendo varios espectáculos a los chicos de Ramírez. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por la nota. Lo que venimos a hacer es un unipersonal que se llama Hashtag Redes Conectados o Atrapados, y es un unipersonal abordado desde el humor para poder reflexionar acerca de esta temática entre generaciones. Esta temática, me refiero al tema de las redes, involucra no solo al alumno que viene a ver la obra, sino también al contexto de donde el alumno aprende, un poco de los adultos. ¿Cómo nació la obra, Juan? La obra forma parte de la compañía teatral Aprender a Volar, que hace contenidos hace 15 años, que trabaja con el público. Trabajamos con todos los públicos. El público en el que más accede es el público adolescente, La temática es un tema que preocupa muchísimo, sobre todo a los padres, ¿no? Exactamente. Nosotros trabajamos con temáticas emergentes, brindamos herramientas pedagógicas que ayudan a poder abordar el tema. ¿Y esta obra, particularmente, hace 15 años que la estás presentando? No, esta obra la estrenamos este año. 15 años tenemos en la compañía trabajando con los diferentes públicos a los cuales apuntamos, niños, adolescentes. Claro. Sí. Y esta obra, orientada a adolescentes, básicamente, ¿no? ¿Cómo reacciona el público? Y bueno, es un momento de un montón de risa. Y también, por el otro lado, muchas veces, cuando estamos reflexionando, veo sensaciones de sorpresa. Digamos, por ejemplo, cuando yo digo, ¿Alguien acá sabe lo que es el bullying? Levante una mano arriba, por favor. Y casi siempre son pocos. Corresponde a algún año que lo haya trabajado a lo mejor en la escuela. Y cuando yo le digo lo que es el bullying, le digo, bueno, muchas gracias por subir las manos. Es un proceso por el cual un adulto intenta ganarse tu confianza en las redes, haciéndose pasar por otra persona con un perfil falso. Muchos, cara de sorpresa. Cuando le comento cómo, cuando estamos hablando del tema del bullying, de que el bullying no es solamente lo que se ve a simple vista, que se le hace a los compañeros, sino que en las redes también hacemos bullying y todas las edades no tienen que ser necesariamente del adolescente. También sorpresa, como diciendo, guau, mirá, esto también es. Entonces, eso es generar conciencia. Eso es lo interesante de este teatro social, digamos, que nos dedicamos. Buenísimo. ¿Este unipersonal a quién pertenece? ¿Es tuyo? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo guionaron? Lo que pasa es que es una compañía de teatro en la que trabaja, digamos. Lo escribe primeramente Gonzalo Santa Cruz y después, bueno, con el director de arte y nosotros terminamos de hacer ajustes que se llevan a cabo en los ensayos. Muchas veces vos escribís algo y después en el ensayo aparecen otras cosas que aportan, que surgen de la espontaneidad, que precisamente el humor se vale mucho. La espontaneidad. Entonces, bien, corresponde en general a la compañía. La empieza redactando Gonzalo Santa Cruz y después lo vamos trabajando con el equipo de arte. Bien, bien. Muy bueno. Extraordinario realmente, ¿no? ¿Lo has presentado en muchos lugares ya? Sí, he hecho, no sé, arriba de las 100 funciones, sí, a lo largo del territorio argentino, digamos. Acá terminá la primera y hay varias más todavía hoy, ¿no? Son cuatro funciones en total. Hoy son 1.200 personas en total las que presencian la obra. Bien, bien, bien. Y vas a seguir también por el resto del país. Sí, exactamente. La semana que viene continúo y tengo que ir para Buenos Aires, después me voy para Neuquén. Vengo hace 15 días de Chile, se trabaja un montón. En un mes estamos en México. Buenísimo. ¿De dónde es la compañía? ¿Buenos Aires? La compañía nace en Rosario, pero hoy en día solamente quedan las oficinas que se dedican a la logística en Rosario. Y en Buenos Aires queda toda la parte de lo que es actuación. Sala de ensayos, directores, actores, escenógrafos. Hay todo un equipo, ¿no? Trabajando. Eso está en Buenos Aires. ¿Cuántos son? Porque vos has venido solito aquí. Y en total, sí, exactamente. Pero en total debemos ser entre 40 y 50 personas trabajando para que esto sea posible. Digamos, me veo yo, está la cara visible, pero hay muchas personas que están haciendo que esto sea posible, coordinar fechas. Bien. Ese equipo se dedica a que las funciones, se establezca fecha y lugar de las funciones. Y yo como actor, digamos, asisto a los lugares donde tengo que dar mi interpretación. Bueno. El segundo público está esperando, así que Juan te agradece. Por la segunda función. No, por favor, a ustedes es un gusto conocerlos y muchísimas gracias por la nota y por la difusión.